Ahora usted está preparado y Dios lo tiene a usted para que donde usted llegue, llegue manifestando el poder de aquel que está sentado en el trono. Y donde usted llegue, diga verdaderamente ese es un hijo de Dios, verdaderamente ese es una hija de Dios, verdadero. ¿Quién te cree que es evangelio? En machete, en espada, en cuchillo, en puñalada, cuando tú vas a la Biblia, la Biblia dice restaurarle como espíritu de mansedumbre, el pueblo necesita aliento, el pueblo necesita que lo enseñen a pelear por la salvación, el pueblo necesita que lo enseñen a pelear por la integridad, el pueblo enseña a Dios. Necesita que lo enseñen a buscar a Dios hasta que lo encuentren. Amén. Un beso por un taller.